Música 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 Se ven todos otra vez, mira nada más, mira nada más ¡Quítense, quítense! ¡Quítense! ¡Me estorban! Me estorban Cuidado, en medio de dos, quítense chingado a ver eso pues sucedió simplemente los planetas se alinearon es el guard puta madre puto ten se mira 1,2,3 quítate pendejo y va pa dentro asegurándola cabrones así dice el mecánico iré mai iré mai iré mai iré mai iré mai no, no fue robo que te diga míralo todo estaría más pendejo ay yo nomás dije se iba a inventar y mira nada más ajá yo volé papi y el poder nana en el tontre travesaño en el travesaño a huevo pendejo a huevo pendejo me lo andaba parando pendejo ay que rico pinche golazo si entra a huevo a huevo a mames bien esquinado a huevo pendejo a huevo pendejo por un pinche carambola ojalá para darse una pinche revolcada ahorita ahí está mira ahí está mi gol me pusieron asistencia si chiles ahí está yo ya cumplí al chiles si no meten su gol perdemos master vale huey no tengo este turbo no me lo andan quitando buena ay fui yo qué chingón soy güey a los dos no me lo andan va a grabar el tonto libre va a tener 20% de cashback flashback qué golazo pafi qué pinche golazo que zombeadita mira nomás ni la vieron venir y la más te viva de rata rata asquerosa de madera qué cosa pero la forramos de madera ay que entre que entre que entre que entre que entre ay chingón cómo te compraste esa skin de la estrella me la regalaron ya sé quién ya sé qué rico nos lo voy a parar todas buena hay un portero ay tu portero me lo paso pues mira que veas rematador allí estoy papi se la desviento de tita mira toma puto a ver hay un portero que pasó ahí wey como que todos se vieron bien pendejos son mis pendejos todos brincar lo va a grabar no mames juego huevos no no que no por traca la rata ve 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 la repetición como llegué yo para meter y te atravesaste está bien por traca la traca la tota vamos muchachos vamos muchachos que si se puede ya pudimos ahí está el centrazo mira pinche centrazo despacito bombeadito y asistencia no mames no van a encontrar alguien que les mande los centros así me cae de madre y todavía me llevé a dos weys y la master reaccionando tarde ya porque se van a crecer esos pendejos se van a sentir la mételes el último gol ahí va para dentro vale se lo voy a grabar nomás porque se cae en la vacía amigo cholo como estás no me querían invitar ahorita le voy a decir a mi amigo el puta pendejo es que me cisco ese imbécil pensó que pensé que le iba a pegar y se le fue el idiota ya está metelo bueno ay el pinche poder si lo metió así me gusta que me haga yo me quedé quieto wey para que no no le pegaran wey mira como no mira exacto exacto de eso y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos un que Gracias por ver el video.